Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. El Ministerio de Agricultura de Brasil informó que hasta el momento se ha reportado 8 casos silvestres de influenza aviar en su territorio. Sin embargo, aún no contemplan la vacunación como estrategia. Ante la continua expansión de la influenza aviar H5N1 en la OMSA durante su Asamblea Mundial, pidieron a sus países miembros considerar la vacunación como parte central de la estrategia contra el virus. El IUSDA reafirmó en la misma sesión de la OMSA que la vacunación masiva en Estados Unidos aún no es opción. Si se da, sería en pequeños grupos y principalmente en pavos. Le apuestan fuerte a las medidas de bioseguridad. México se posicionó como el sexto principal productor de carne de pollo a nivel mundial en el 2022, con un total de 3.7 millones de toneladas. El Come Carne detalló que el top 5 está conformado por Estados Unidos, China, Brasil, la Unión Europea y Rusia. Hasta marzo, México ha destinado para la compra de 10.4 millones de toneladas de granos y oleaginosas, poco más de 4.800 millones de pesos. Esto es casi 20% más que en 2022. Nuestro principal proveedor, Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector adícola. Nos vemos la próxima semana.